Listo, ya puedes dar inicio Buenos días, no sé si el doctor Jesús y el doctor Edison ya están conectados Si veo al doctor Jesús El profe está como con otro usuario Está como Juan Pablo Juan Pablo Muñoz Bueno, no sé si empezamos ya entonces Bueno, buenos días a todos Todos los presentes El día de hoy vamos a presentar la reunión cardioestétrica Vamos a hablar sobre el tema de la taquicardia ventricular polimórfica Catecolaminérgica Los expositores para esta reunión Soy el que les habla, soy Daniel Vázquez, soy residente de ginecología y obstetricia de la ODA Y el doctor Samir Pantoja Meneses, que es residente de medicina interna de la ODA Nuestros asesores para esta presentación fueron el doctor Jesús Velázquez Penago, docente del departamento de ginecología y obstetricia Y el doctor Edizo Muñoz Ortiz, el docente de la sección de cardiología El cual les agradecemos su acompañamiento durante la preparación del tema Vamos a empezar entonces con el caso clínico El 24 de febrero de este año en la clínica cardioestétrica Consulta una paciente de 16 años de estado civil soltera Residente del municipio de San Francisco De religión católica Asegurada en sabia salud Acompañada durante esta consulta por su madre El motivo de consulta es taquicardia ventricular catecolaminérgica En la enfermedad actual Era una paciente con un embarazo actual de 16 más 5 semanas Por una fecha de última menstruación Se refiere que la paciente era muy mal informante Al igual que su madre Por lo que esta fecha se sacó fue de la historia clínica previa Desde hace 6 años La paciente venía con episodio 5 pale Y tras diagnóstico realizado en la hermana Se realizaron los estudios en la paciente Y encontraron el diagnóstico de taquicardia ventricular Polimórfica catecolaminérgica Antecedentes patológicos El ya referido En los quirúrgicos La paciente es portadora de un implante de cardio desfibrilador Que se insertó con indicación de prevención secundaria En el año 2018 Desde ese momento se refiere que ha presentado múltiples descargas Tanto apropiadas como inapropiadas Y en 2021 fue sometido a una simpatectomía Farmacológicos actuales La paciente tomaba las vitaminas después de la gestación Estaba en tratamiento con verapamil 80mg cada 8 horas Y bisoprolol 10mg cada 24 Se refería a que la paciente no era completamente adherente a la terapia En ginecostétrico La paciente tuvo su menarca a los 12 años Con una fecha de última menstruación El 30 de octubre La paciente era primi gestante Y no estaba planificando previamente a la gestación Familiares Tanto la hermana y el padre Parecen también de la misma afección De la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica En el examen físico La paciente se encontraba en buenas condiciones Con una presión arterial de 92-50 Con una cardíaca de 80 Y una respiratoria de 16 Y cuello sin distensión yugular Unos ruidos cardíacos rítmicos Sin soplos Un punto de máximo impulso normal Y unos ruidos respiratorios conservados Sin agregados En el abdomen Un abdomen blando No doloroso Con un útero intrapérdico Y las extremidades Sin edemas El análisis plan de esta consulta Entonces tenemos a una paciente de 16 años Con el diagnóstico de taquicardia ventricular Polimórfica catecolaminérgica Con cardiodefibrilador Como prevención secundaria Dado descargas múltiples Y también sometida a simpatectomía La paciente nos refiere a descargas Desde el mes de diciembre Y ha tenido una buena evolución Ella no trae a la consulta Ni estudios cardiovasculares Ni estudios fetales Se establece entonces Que por este diagnóstico La paciente presenta un embarazo de alto riesgo Con una clasificación OMS modificada 3 Con la necesidad de seguimiento multidisciplinario Se comentó a la paciente La opción de interrupción voluntaria del embarazo La paciente desea continuar con la gestación Por lo cual se hospitaliza Para valoración fetal Ya en horas de la tarde Es vista por el servicio de ginecostetricia Para la historia de ingreso a urgencia Y se refiere que esta fue dirigida A la consulta externa de cardiología Por tener esta gestación de alto riesgo Y por la necesidad de valoración Por ginecostetricia Ella negaba síntomas como dolor abdominal Sangrado, flujo, pérdidas vaginales, fiebre Síntomas irritativos urinarios Cefalea, visuales o auditivos Entonces se solicitaron los paraclínicos básicos Se solicitó el perfil infeccioso del primer trimestre Y se solicitó una ecografía obstétrica En cuanto a la electro También es valorada en esa misma tarde Por electrofisiología Que debido a que esta paciente Exporta un cardiodefibrilador Que refiere múltiples descargas del dispositivo Hasta diciembre Se solicita entonces una telemetría Y una reprogramación del mismo El día siguiente, el 25 de febrero Nuevamente valorada por ginecostetricia Ya a una edad gestacional de 16 más 6 Ya con los diagnósticos que hemos descrito En tratamiento hospitalario En el que se concibió el verapamilo A igual dosis, igual que el bisoprolol Y se ordenó pues Tromboprofilaxis profiláptica Pues durante esta hospitalización Con dalteparina, 5.000 unidades, 24 horas Una paciente con unos síndromes vitales 89, 48 Una cardíaca de 66, saturada al 97% En cuanto al abdomen útero gravidos Infraumbilical Con una frecuencia cardíaca fetal de 136 Y todo el resto del examen físico normal Llegan los resultados de laboratorio Que se solicitaron en día de ingreso Donde hay unos leucos normales de 9.800 Unos neufrodófilos del 69 Unos linfos del 23 Una hemoglobina de 11 Y un hematocrito del 31 Con unas plaquetas de 222.000 En cuanto a la bilirubina total A la bilirubina directa Normales Un magnesio de 1.6 Un sodio de 140 Un potasio de 4 Una función renal normal Unas pruebas de transaminanzas de función hepática normal Una TSH 2.5 Y un perfil infeccioso Tanto de antígenos de superficie Como VIH Y como treponema pálido negativo Está pendiente aún la ecografía obstétrica La telemetría Y la reprogramación del cambio de frilador Entonces se ordena la reposición Del sulfato de magnesio Una ampolla para 4 horas Cardiología la valora ese día Ya con el resultado que se le hizo A la paciente de este Ecocardiograma Donde se refiere que tiene Un ventrículo izquierdo normal Con una FEBI del 58% Con una función distólica normal Sin alteraciones de la contractilidad global o semenitaria También un tabique interventricular sin defectos Un ventrículo derecho también normal Con una función sistólica preservada Con los cables de dispositivo cardíaco Del fibrilador en ventrículo derecho En cuanto a las aurículas Una izquierda y derecha de tamaño normal Con cables del dispositivo cardíaco En la aurícula derecha Y un tabique interauricular sin defectos Tanto las válvulas del anillo Y el aparato subvalvular de la válvula mitral Impresionaban normales Con una insuficiencia mínima y sin estenosis La válvula órtica también es normal Tribalva y sin insuficiencia ni estenosis Y la válvula tricuspide normal Una insuficiencia tricuspide moderada Con una vena contracta 4.5 milímetros Pero sin estenosis Con una presión sistólica De arteria pulmonar estimada normal De 25 milímetros de mercurio Y una velocidad de recogilitación tricuspide De 2.36 La válvula pulmonar estaba normal en estructura Insuficiencia mínima y sin estenosis Y finalmente la raíz aórtica La aorta ascendente proximal Y el callado aórtico Eran de tamaños normales Con una vena cava dilatada Inferior no dilatada Con colácter inspiratorio mayor del 50% El pericardio era de apariencia normal Sin evidencia de rame pericárdico Y no tenía trompos Ni ninguna Ni ninguna masas intracavitarias Ya teniendo pues este resultado De copardiografía En el que solo vemos Que la paciente presentaba Una insuficiencia tricuspide moderada Con todo el resto de hallazgos normales La biología refería a que la paciente Podía ser dada de alta Luego de que se llevara a cabo El procedimiento de la reprogramación Y del dispositivo Y luego de que se hiciera La ecografía obstétrica Ya a consideración pues De químico-ostepris La paciente también Durante la hospitalización Se le solicitó valoración Por psicología y psiquiatría Y en el cual Como análisis conjunto Ellos refieren que Se era una paciente Que impresionaba Con una discapacidad intelectual Debido a que veían Que tenía un interrogatorio En donde ella era muy concreta Ella tenía escolaridad Hasta quinto de primaria Y refirió que perdió varios años En el momento actual La paciente no se encontraba escolarizada Tenía antecedentes de abuso Del cual ella refirió Que tuvo algunos síntomas De estrés agudo Ya pues ya Eso fue resuelto Refería a ella Tiene adversidades Psicosociales múltiples Y por todo esto Se refería que era Indispensable Continuar en seguimiento Por las dos especialidades De forma estricta Durante todo el embarazo Una ecografía gestacional Que ya se realizó Entonces referían Que la paciente Tenía una gestación De 16 más 5 semanas Por biometría fetal media Con un feto único Con vitalidad Masculino Con un peso fetal Estimado de 150 gramos Una placenta posterior Índice de líquido Admiótica normal Y no se detectaron Malformaciones fetales mayores Electrofisiología Entonces el 25 de febrero Se lleva a cabo La telemetría Y la reprogramación Del cardiodefibrilador De un dispositivo El XSR Que se insertó El 19 de julio Del 2018 Para una longevidad Estimada De 4.4 años Una frecuencia Cardíaca De 155 Una onda R De 7.3 Una estimulación Ventricular De 32% Y tiene programada Una zona de monitor A 200 latidos Por minuto Y una zona De fibrilación ventricular A partir de 260 latidos Por minuto Con todas las terapias Entonces se registraron Que tenía frecuentes episodios De taquicardia ventricular Que no eran sostenidas Con una RR irregular Sin necesidad de terapias Utilizadas por el dispositivo Lo cual la paciente No percibe El último fue Referido Que fue el 21 de enero De este año Entonces se llevó A cabo la reprogramación Y se concluyó Que presentaba Un cardiodefibrilador Monocameral Normofuncionante Con múltiples episodios De taquicardia ventricular No sostenidos En cuanto a la evaluación fetal Ya vimos entonces Teníamos una ecografía obstétrica Y unos paraclínicos De primer trimestre Infecciosos Sin alteraciones Se llevó a cabo La reformación Del dispositivo En donde se encontraron Episodios de arritmias cortas Solo en zona de detección Por lo cual Solo tenía que Pues se indicó Que debía continuar vigilancia Se discutió La posibilidad De cambio de propanolor Perdón Se solicitó La posibilidad De cambio A propanolor Porque la paciente Venía con un visoprolol Teniendo en cuenta Que este es un beta bloqueante No cardioselectivo Y la mayor experiencia Del propanolor En el embarazo Pero Se refiere Que dado A la vivienda lejana En donde existiera La disponibilidad Del visoprolol Se prefirió Dejar este Por el momento Sin cambios Se refiere Que requiere Control ambulatorio Multidisciplinario Tanto por cardiología Obstetricia Electrofisiología Psicología Y psiquiatría En dos semanas Para definir Los ajustes ambulatorios Y en ese momento La paciente Sea de alta Antes de pasar Ya a la revisión Queremos mostrar El resultado De la tipificación Genética Que se le realizó A la paciente En el cual Se reportaron Que presentó Dos variantes Patogénicas Identificadas En el gen CACQ2 En el cual Presentaba Una variante De clasificación Para Patogénica Homozigótica Del gen CACQ2 CACQ2 Analopatía En la analopatía Heredada En donde Hay una alteración En la regulación Del calcio Intracelular En el miocito Cardiaco La prevalencia Estimada Es de 1 a 10 mil En Europa La mortalidad Miren la relevancia Que es hasta el 30 al 50% 30 a 40% En otras series Y es una patología Que es más común En niños y adolescentes Es decir Una patología Con alta mortalidad Y en personas Muy jóvenes Listo Antes de hablar Digamos Para entender La taquicardioventricular Polimórfica Catecolaminérgica Quiero mostrarles Como unas definiciones Generales Entonces recordemos Que una taquicardioventricular Se define como La presencia De más De tres complejos Ventriculares consecutivos Y que la podemos Clasificar Como sostenida Cuando es de más De 30 segundos O requiere La terminación Por un compromiso Hemodinámico O sea La taquicardia Me genera Un compromiso Hemodinámico Es no sostenida Si es mayor Igual a tres Complejos Pero termina Espontáneamente Y vemos acá Que tenemos Tres morfologías Les quiero Empatizar Que para la definición De esta taquicardia Se puede Puede haber Dos formas Como una taquicardia Polimórfica Que lo que vemos Son complejos QRS De diferente Morfología O la taquicardia Bidireccional Que es muy característica De esta patología Incluso es definitoria Que es una taquicardia Que es polimórfica Bidireccional Y que se origina Por un estrés Adrenérgico Miren que La morfología De las ondas Cuando es bidireccional Es que Latido a latido Hay una alternancia Del complejo QRS Que es positivo Posteriormente Es negativo Y así va De latido a latido Entonces podemos Encontrar Estas dos morfologías Dentro de la definición De la taquicardia Ventricular Catecolaminética Listo Acá les quería Traer rápidamente El primer reporte De caso Que se hizo De esta patología Fue en 1975 Y fue en un niño De seis años En 1973 Que tuvo tres episodios De síncope En ese año Tiene electrocardiograma Normal Holter Y ecocardiograma Normal Y lo que Les llamó la atención Es que el paciente En electrocardiograma Tenía un ritmo Sinusal Y posteriormente Podemos ver Que cuando se hizo Una prueba de test Con ejercicio Empieza con una taquicardia Inicialmente Con unas Complejos ventriculares Prematuros Y posteriormente Con una taquicardia De complejos anchos Podemos aquí Y en la E Mencionan pues En el artículo Que este es el electrooriginal Hace una taquicardia Bidireccional Y posteriormente Llega Resuelve La taquicardia Y queda con Unas Despolariza Y va a entrar Calcio En la fase De meseta Por los canales L Como vemos ahí Hay dos estructuras Muy importantes Que son El canal De rianodina Que es el que Vemos de RYR2 Y La calsecuestrina Que es el CASQ2 Que es el que Tenía alterado Nuestra paciente Entonces ¿Qué hacen Fisiológicamente? Esta estructura Que vemos ahí Es el retículo Sarcoplásmico Que es una estructura Muy importante En el miocito cardíaco El canal de rianodina Que es el RYR2 Lo que hace es Expulsar calcio Desde el retículo Sarcoplásmico Y la calsecuestrina Lo que hace Es un buffer De calcio Es Digamos que Regula los niveles De calcio A nivel Del retículo Sarcoplásmico Y también Regula la actividad Del canal de rianodina Entonces Cuando hay entrada De calcio Por una despolarización Hay un fenómeno Que es la salida De calcio Desde el retículo Sarcoplásmico Inducida por la entrada De calcio Al citoplasma Ese calcio En el citoplasma Va a generar Que se una A la troponina Y va a generar La contracción Miocárdica Ya cuando Agua la acción El calcio Va a entrar nuevamente Al retículo Sarcoplásmico Por el cerca Y se va a Eliminar De la célula Del miocito Por el NCX Digamos que Esa es la función Entonces Es muy importante En el metabolismo Del calcio Listo A nivel genético Entonces Tenemos una forma Autosómica Dominante De la enfermedad Que se da por Mutaciones En el gen Del receptor De reanodina Que es el que Vimos en la imagen Que es el que Saca calcio Desde el retículo Sarcoplásmico Al citoplasma Tiene una penetrancia Del 83% Y es la más frecuente Causa De esta patología Con el 50 60% De los casos Y tenemos Una forma Autosómica Recesiva Que es la mutación En la calcio Estrina Que es el CASQ2 Que se presenta Solo en el 2 Al 5% De los casos O sea Es menos frecuente Entonces vemos Que el caso De nuestra paciente Es de la mutación Que es de menos frecuencia Y que ya vamos a hablar Pues unas particularidades Listo Otras formas De mutación Más raras Es en TRN Y CAML Pues que no vamos A hacer mucha referencia Que es menos del 1% De los casos ¿Por qué se da Digamos Esta patología? Entonces Vemos que es una patología Que es heredada Autosómica Dominante O también recesiva Y lo que va a pasar Es dos cosas importantes Entonces cuando se altera Al gente La reanodina Ese canal Que está en el retículo Sarcoplásmico Me va a liberar Más calcio Al citoplasma Y es un componente De la ritmia Muy importante Es que bajo El estímulo Estímulo adrenérgico Como vemos allá El receptor beta Adrenérgico Me estimula La proteína Quinaza A Y esa proteína Quinaza me aumenta La actividad Del canal de reanodina O sea que me elimina Más calcio Desde el retículo Sarcoplásmico Al citoplasma Entonces los pacientes Que tienen mutado Ese canal de reanodina Liberan más calcio Al citoplasma Y cuando están Con un estímulo adrenérgico Que puede ser ejercicio Un estrés emocional Esa excreción De calcio Al citoplasma Va a ser mayor En los pacientes Que tienen mutada La calsecuestrina Recordemos que Es una proteína Que sirve Para fijar el calcio Y mantener Los niveles Estables del calcio En el retículo Sarcoplasmico Cuando esa Proteína está mutada De forma mozigota Está ausente totalmente Entonces hay una gran cantidad De calcio Que se acumula En el retículo Sarcoplásmico Que va a salir Por el canal De reanodina Y no me va a permitir Que se regule El canal De reanodina Entonces el calcio Se va a acumular A nivel citoplasmático Y me va a generar Despolarizaciones tardías Y esas despolarizaciones tardías Me pueden generar Las arritmias Que se generan Como taquicardia Ventricular Bidireccional Polimórfica Que posteriormente Puede dar Una fibrilación Ventricular Y que finalmente Puede dar Un paro cardíaco Listo Entonces ¿Cómo es la clínica De estos pacientes? La edad de presentación Como dije Es una patología Que se presenta En la primera o segunda Década de la vida La presentación clínica Más común Es un síncope Que lo que mencionan En la literatura Es que pueden tener Algunas características De movimientos involuntarios Pueden hacer Incontinencia de esfínteres Porque muchos De estos pacientes Cuando son niños O adolescentes Se interpreta Esta clínica Como si fuera Una crisis comicial Y quedan con Diagnósticos Pues de epilepsia Y en realidad Pues puede ser Esta patología Se pueden presentar De entrada Con paro cardíaco Muerte súbita En circunstancias De ejercicio O cuando hay Estrés emocional Por la fisiopatología Que vimos Y el 30% Puede tener Antecedente familiar De síncope O muerte súbita ¿Qué ayudas diagnósticas En estos pacientes? Entonces Es muy importante Se debe hacer Un electrocardiograma basal Para descartar Prolongación O acortamiento Del QT Por definición Digamos Esta patología El electrocardiograma basal Es normal Algunos pacientes Pueden tener Pradicardia El ecocardiograma Siempre se debe hacer Porque por definición Esta patología Debe tener ausencia De normalidades estructurales En el ecocardiograma En el ecocardiograma El colter Es otra ayuda Que lo que mencionan En la literatura Es que puede usarse En pacientes Que no toleren El test de esfuerzo Se hace para Digamos Abordar El diagnóstico diferencial Detectar otras Arritmias Supraventriculares Y digamos Que esas son Las ayudas Iniciales Pero el Gol estándar Digamos ¿Cómo vamos a hacer El diagnóstico? Entonces Un paciente Con esa Epidemiología Que les mencioné Con episodios De síncope Que hace muerte súbita Que tiene normal El ecocardiograma El electro No tiene muchos hallazgos Y cuando hacemos La sospecha De esta patología Enviamos un Electrocardiograma De esfuerzo Y lo que va a llamar La atención Es que van a ver Cuando ya el paciente Empieza con frecuencias Cardíacas elevadas Aproximadamente A los 110 A 103 latidos Se puede empezar A ver Latidos Ventriculares Prematuros Aislados Y posteriormente Ya van a ver Los cambios De Taquicardia Ventricular Bidireccional O polimórfica Como vamos a ver Ya en estos Electros Que les traigo Listo Entonces Como vemos acá Les traje El que está Acá a mi izquierda Es como el más fácil De ver Es un caso De un paciente Miren El paciente En su electrocardiograma Basal No tenía alteraciones Cuando empieza La prueba de esfuerzo Entonces Empieza a hacer Complegos QRS Negativos Y positivos Que van variando De latido A latido Que es la Característica De la taquicardia Bidireccional Que lo podemos ver En otras entidades Importantes Como la intoxicación Por digitálicos Es un diagnóstico Diferencial De este tipo De taquicardia Pero es un hallazgo Digamos muy característico De esta patología La taquicardia Bidireccional Acá en el siguiente Les traigo Un electrocardiograma De un paciente Que inicia Contacto Con complejos Ventriculares Prematuros Y termina En un ritmo Ya de fibrilación Ventricular Es decir Si no abortamos La taquicardia Termina en una Fibrilación ventricular Y en un paro Cardiaco Listo Este es otro Ejemplo Que vemos El paciente En reposo Ritmo sinusal Cuando el paciente Alcanza frecuencias De 112 Latidos por minuto Empiezan a verse Ectopias ventriculares Vemos acá Aisladas Posteriormente Hace como Vigeminismos Y digamos Ya cuando la frecuencia Cardiaca Va aumentando Miren que este paciente Al final Termina en una Taquicardia Ventricular Polimórfica Que es en la Casilla D Ya vemos Una taquicardia Ventricular Polimórfica Cuando se le aumentó La frecuencia Cardiaca De ese paciente Listo El diagnóstico ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces hay un Diagnóstico Clínico Hay un diagnóstico Genético El diagnóstico Clínico Es un paciente Que tiene corazón Estructuralmente Normal Que tiene Electrocardiograma De reposo Normal Y que cuando Ya hacemos Una prueba De esfuerzo El paciente Tiene un ataque Cardioventricular Puede ser Bidireccional O polimórfica Las dos Nos hacen El diagnóstico Clínico O yo puedo Hacer un Diagnóstico Genético Si tengo La posibilidad De enviar Las mutaciones Que hemos hablado Entonces Podemos Secuenciar El gen De la Rianodina Y el De la Calsecuestrina Vienen los Porcentajes Es mucho Más frecuente Que está alterado El gen De la Rianodina Y los otros Son los Más raros Que es Calp 1 Y el TRD N Puede ser Yo puedo Tener un Diagnóstico Clínico O puedo Tenerlo Solo Con la Mutación Esos Son Los Dos Criterios Listo Este es Un estudio En donde Se evaluaron Más o Menos 101 Pacientes Lo que Les quería Hacer Énfasis Aquí Es Digamos La Epidemiología Miren Que La Diagnóstico Promedio Fue 15 Años Y La Presentación Más Frecuente Fue El Síncope Pero De esos 101 Pacientes 11 Pacientes Tuvieron Paro Cardíaco Abortado Y La Mutación Más Frecuente En esta Serie Miren Que 72 Pacientes Era De la Rianodina Y 7 Solamente El De la Calsecuestrina Los Desenlaces En estos Pacientes Digamos En los 101 Pacientes Se calcula Aproximadamente Que el 32 Por Tenían Un Evento Cardíaco Adverso En donde Estaba Síncope Paro Cardíaco Abortado O Muerte Tienen Mutada La Calsecuestrina Como el Caso De nuestra Paciente Se presentan Clínicamente Tienen Más Frecuencia De Eventos De Síncope De Paro Cardíaco Y De Muerte Súbita También Listo Esta Digamos Fue La Relación Que Hicieron Con Factores De Riesgo Digamos Lo Que Pudieron Darse Cuenta Es Que Los Eventos Cardíacos Se presentaban Más Frecuente En Pacientes Cuando El Diagnóstico Se hacía A edad Temprana Tenía Un HR Que Estaba A Presentar Un Evento Cardíaco Por La Tachicardia Ventricular Polimórfica Y Cuando Había Ausencia De Tratamiento Con Beta Bloqueador Esos Pacientes Tenían Más Eventos Cardíacos Asimismo Que Eventos Fatales O No Fatales Los Cuales Eran Más Comunes En Pacientes Que Tenían Ya Antecedente De Haber Tenido Parada Cardíaca Listo Entonces El Diagnóstico Genético Lo que Nos va A Ayudar Es A Confirmar El Diagnóstico Clínico Cuando Es Posible De Hacerlo Se Debería Realizar Pero También Es Muy Importante Porque Permite Detectar Familiares Asintomáticos Entonces Hay Muchas Mutaciones Incluso Se han Reportado 130 En El Gen De La Rheanodina Y Hay 12 Más O Menos 15 Mutaciones Y Eso Va Aumentando En El Gen De La Calcicoestrina Que Es Importante En Eso Entonces Desde La Calcicoestrina Puede Tener Un Trastorno Homocigoto O Puede Ser Heterocigoto En Homocigoto Hay Una Ausencia Total De La Calcicoestrina Y En Heterocigoto Hay Un Déficit Parcial Puede Ser De Un 25 Y Que Es Lo Importante Que Técnicamente La Herencia De Este Gen De La Calcicoestrina Es De Patrón Recesivo Pero Algunas Mutaciones De La Calcicoestrina Se Pueden Transmitir Autosómica Dominante Entonces No Siempre Es De Forma Recesiva Sino Que Hay Unas Mutaciones Específicas Y Unas Secuencias Que Pueden Ser De Transmisión Autosómica Dominante Lista Entonces Para el Diagnóstico Genético Lo Que Hacemos Pues Idealmente Derivar El Paciente Al Genetista Y Él Envía Digamos El Panel Genético Donde Se Detectan Varias Mutaciones Lo Que Les Quiero Hacer Énfasis Acá Es Que Las Guías Recomiendan Que Un Paciente Que Tenga Esta Enfermedad Se Le De Hacer Test Genético Secuencial Y Encascada A Los Familiares Se Les Debe Hacer Test Genético Se Les Debe Hacer Pruebas También Electrocardiograma Pacientes Solamente Como Nuestra Paciente Que Tiene La Mutación De La Cal Secuestrina Hicieron Digamos Un Estudio Para Determinar Las Diferencias En Los Desenlaces Cuando Es Homocigoto O Heterocigoto Nuestro Paciente Es Homocigota O sea Que Tiene Ausencia Total De La Cal Secuestrina Y Lo Que Les Quiero Hacer Relevancia Acá Es Que Es Que Homen homocigoto Se Asocian A Más Desenlaces Adversos Cardiovasculares Tienen Una Edad De Presentación Más Joven Listo El Tratamiento Vamos a Hablar Pues De Las Recomendaciones De La Guía Europea De 2015 Entonces Todo Paciente Debe Tratarse O sea No Hay Una Opción De De Dejar Vigilancia Como Vimos La Mortalidad Es Muy Alta Tiene Desenlaces Cardiacos Adversos O sea Todo Paciente Que Se Diagnostica Debe Tratarse De Alguna Manera La Primera Recomendación Es Que Deben Evitar Deportes Competitivos Y Ejercicios De Alta Intensidad Evitar Ambientes Estresores Y Se Recomienda Con Una Recomendación 1C Los Beta Bloqueadores Como Tratamiento De Entrada En Todos Los Pacientes Que Tengan Diagnóstico Los Beta Bloqueadores Tienen Una eficacia Cerca del 60% Me Van Inhibir La Descarga Adrenérgica Y Me Disminuyen El Riesgo De Eventos Arrítmicos Uno Debe Usar Lo Que Mencionan En La Guía Es La Dosis Más Alta Tolerada Y Se Ha Visto Que El Nado Lo Es Más Efectivo Que Otros Beta Bloqueadores Listo ¿Cuáles Son Otras Terapias El Cardio Desfibrilador Muy Importante Aquí Mencionar Que El Cardio Desfibrilador Se Debe Usar En Pacientes Que Ya Han Tenido Paro Cardiaco O Que Ya En Tratamiento Con Beta Bloqueadores Tienen Cinco Recurrente Episodes De Taquicardia Bidireccional Polimórfica No Se Debe Usar De Entrada En Los Pacientes Que No Tengan Estos Criterios Porque Las Descargas Del Cardio Desfibrilador Pueden Liberar Catecolaminas De Esas Catecolaminas Me Pueden Entrar Al Paciente En Arritmia Entonces Digamos Que La Indicación Es Cuando Ya El Paciente Haya Tenido Un Paro Cardiaco Si Solo Ha Tenido Síncope Si No Ha Tenido Tratamiento Con Beta Bloqueadores Hay que Iniciar Primero Los Beta Bloqueadores Y De Mirar La Respuesta Y De Ahí Mirar Lo Del Cardio Desfibrilador Que Hay Otras Consideraciones Del Tratamiento Ya Con Una Recomendación 2 A C Que Es Que Los Beta Bloqueadores Si Yo Le Hago Digamos A Los Familiares Pruebas Genéticas Y Ellos Están Asintomáticos Pero Tienen El Gen Positivo Lo Que Recomienda La Guía Es Que Deben Tratarse Con Beta Bloqueadores Esos Pacientes Lo Otro Que Mencionan Es Que La Plecainida Pero Lastimosamente En Nuestro Medio No Lo Tenemos Lo Podemos Usar Junto Con Los Beta Bloqueadores Cuando Haya Recurrencia Del Síncope O Cuando Haya Recurrencia Del Ataque Cardiopolimórfica Con El Uso Del Paciente Ya En Beta Bloqueadores O Cuando El Cardio Desfibrilador No Está Disponible O Está Contraindicado Yo Podría Usar Las Dos Terapias Beta Bloqueador Más Flecainida Listo Que Menciona En La Guía Que La Tenía La Paciente Que Es La De Enervación Cardiaca Izquierda Se Debe Considerar En Pacientes Que Tienen Ya Síncope Recurrente O Episodes De Taquicardia Bidireccional O Polimórfica O Descargas Frecuentes Ya En Cardio Desfibrilador Mientras Están En Beta Bloqueador O Beta Bloqueador Más Flecainida También En Pacientes Que Tengan Intolerancia O Sean Tengan Contraindicación Para Los Beta Bloqueadores Listo Muchas Gracias Bueno Si se me Está Escuchando Si se Te Escucha Muy Bien Bueno Entonces Vamos A Continuar Vamos A Hablar La Técnica Día Ventricular Polimórfica Catecolar Heminérgica Teniendo Unas Consideraciones En El Embarazo Para Empezar Pues Como Ya Lo Menciono Pues Mi Compañero Retomando La Definición Que Teniendo En Cuenta Este Es Un Síndrome De Arritmia Hereditaria Poco Frecuente Que Se Caracteriza Por Taquicardia Ventricular Polimórfica O Bidireccional Desencadenada Adrenérgicamente Como Ya Se Mencionó En Cuanto A La Herencia El 60% De Esto Esto Hay Hay que Tener En Cuenta Este Patrón De Herencia Para Las Difusiones De Consejería Genética Que Ya Vamos A Abordar Más Adelante Antes De Empezar Con El Tema En Sí Recordar Los Mecanismos Arritmogénicos Que Se han Asociado A La De Gestación Que Son Tres Mecanismos Arritmogénicos El Primero El Edomodidámico Conociendo Que El Embarazo Es Genera Un Aumento De La Frecuencia Cardíaca Durante El Embarazo Que Puede Llegar A Ser Hasta El 15 Por Ciento Recordando Que Estos Cambios Inician A Partir De La Semana 8 Y El Mayor Efecto Que Vamos A Ver De Todos Estos Cambios En Hemodinámicos A Nivel Cardiovascular Van Como Despolarizaciones Tempranas Una Conducción Lenta Un Acortamiento Del Período Refractario Incluso Puede Esto Llevar A Sostener Los Circuitos De Reentrada Los Otros Dos Mecanismos Arritmogénicos Que Se han Asociado Son Los Hormonales Y Los Autonómicos Sabiendo Que El Embarazo En Un Estado De Mayor Flujo Hormonal Hay Mayores Cantidades De Extradiol Y Progesterona Y Esto Se ha Asociado Con La Aparición De Arritmias Por Su Potencial Para Aumentar Los Receptores Adrenérgicos Esto Va Llevar Un Estímulo Del Sistema Nervioso Simpático Mayor Recordar Que Las Arritmias Tienen Riesgo Para El Feto Que Se han Asociado Como La Prematuridad Síndrome Dificulta Respiratoria El Feto Pequeño Para La Edad Gestacional O Las Enfermedades Cardiacas Congénitas Todos Estos Cambios Cardiovasculares Se ha Asociado Que Pueden Influir En La Frecuencia De Eventos Arritmicos En La Taquicardia Ventricular Polimórfica Catecolaminérgica Y Cambios Formales Pueden Afectar La Sensibilidad De Los Receptores Esto Va A Generar Un Estado Hiper Adrenérgico Que Es Mayor Durante El Estrés Del Embarazo E Incluso Mayor Durante El La Carga General De Arritmias Aumenta Durante El Embarazo Con Mayor Propensión A Descargas Peñol Descarga A las Ectopias Auriculares Y Ventriculares Esto Lleva A la Preocupación De La Desestabilización De La Taquicardia Ventricular Polimórfica Catecolaminérgica Durante El Embarazo Este Vamos A ver Este Artículo Publicado En 2019 Estudian La Taquicardia Ventricular Polimórfica Catecolaminérgica En El Embarazo Con El Fin De Evaluar El Efecto Del Embarazo Sobre La Incidencia De Eventos Arritmicos En Estas Mujeres E Investigar El Manejo Estándar Durante El Embarazo Y El Postparto Se Planteaba Que El riesgo De Eventos Arritmicos Durante En Pacientes Con Taquicardia Ventricular Polimónica Sigue Siendo En Parte Desconocida Para El Tiempo Que Se Realizó El Estudio Como Referí En 2019 Solo Se Habían Referido Dos Informes De casos De Arritmias Ventriculares Y Descargas De Desfibriladores En Pacientes Embarazadas Con Taquicardia Ventricular Polimónica Catecolar Minérgica Este Fue Un Estudio De Coorte Retrospectivo De Pacientes De La Población De Canadá Y Los Países Bajos De Mujeres Con Este Diagnóstico Que Habían Presentado Uno O Más Embarazos Entre Los Años De 1948 Y 2017 Buscaban Evaluar Los Eventos Arrítmicos Tanto Síncope Arrítmico Tachicardia Ventricular Polimórfica Terapias Con Cardio Desfibrilador Paro Cardíaco Abortado Y Muerte Cardíaca Súbita Vemos En La Tabla 1 Son Las Características De La Población De Estudio En Total Vemos Como Mucha De Esta Población 80 Lo Que Representa El 83% Se Llegó Al Diagnóstico Fue Por Una Historia Familiar Previa De Tachicardia Ventricular Polimórfica Cártico Aminérgica Y También Este Otro Dato Que Va a Ser Importante Para La Discusión Que Cuando Se Estudia Quienes Estaban Recibiendo Vita Bloqueadores Durante El Embarazo Solo 13 Que Representa El 14% En La Tabla 2 En Esta Vemos Que De Esta Población De 96 Pacientes Provo Un Total De Embarazos De 228 Y Si Mismo Vimos Como La Mayor Parte De La Población Que Tuvo Estos Recién Nacidos Se De Pacientes Que Habían Tenido El Diagnóstico Previo De Tachicardia Nentricular Polimórfica Previo Al Muy Pocas Estaban Recibiendo O Estaban Lo Que Durante El Embarazo Lo Que Se Encontró Del Total De Eventos Combinados Durante El Embarazo Y El Período Postparto Fue De Solo 6 Eventos La mayoría De Estos Representados Por el 5 Pero en su Mayor Parte Por 5 Pacientes 5% De la población Y Como Querían Comparar Con El Número Eventos En Pacientes Que Tuvieron Pues El Desenlace Lo Que Se Quería Resaltar Acá Es Que La mayoría Ninguno Estaba Recibiendo Beta Bloqueadores Durante El Embarazo Esta Primera Paciente Estaba Antes De Quedar Embarazada Tomando Beta Bloqueadores Ella Aún Tampoco Ninguna De Estas Pacientes Tenía Pues Todavía Tenían Tachicardia Ventricular Catecolaminérgica Por lo Cuál La Mayor No Se En En Embarazo Pues No Se Encontraba Tomando Esta Medicación Y Esta Incluso La Había Suspendido Al Enterarse De Que Ella Estaba En Embarazo Y Finalmente Pues Ya Evaluando La Razón De Riesgo Del Tanto Del Periodo Embarazo Postparto Y El Combinado Y Comparando Con El Periodo No Embarazo Para Ninguno Para El Aumento De Riesgo De Eventos Cardíacos Ninguno De Ellos Fue Significativamente Estadístico Por Lo Cuál Esto Llegan A Plantear De Que El Embarazo Y El Periodo Postparto No Aumentar El Riesgo De Eventos Cardíacos Durante Estos Periodos Bueno Como vimos La Mayor Parte De La Población Tenían El Diagnóstico Antes De Su Primer Embarazo Entonces Quisieron Ver Qué Pasaba Con El Subgrupo De Pacientes Que Ya Tenían El Diagnóstico Durante Que Lo Tenían Después Vieron Que Estar Una Población Distinta Donde Tenían Una Edad Mucho Más Joven De Medida De 21 Años Y Con Un Seguimiento Mucho Mayor De Medida 7.4 Y También Buscaron Estudiar Cómo Habían Sido Los Eventos Durante El Período De Embarazo Y Postparto Encontraron Un Solo El Evento En Cuanto A Eventos Cardíacos Del Síncope Arrítmico En Dos De Ellas Y Cuando Se Estudió El Período De Seguimiento Durante El Período No Embarazo También Se Encontraron Tres Eventos Ínicamente En Toda Esta Población Ya Con Diagnóstico Previo De Tachicardia Ventricular Polimórfica Catecola Aminérgica Que Se Puedes Sacar Entonces De Conclusión Que Ellos Realizan De Estudios De Cohortes Que Realizaron Que En Los Datos Que Ellos Encuentran Respaldan La Seguridad Del Embarazo Con Diagnóstico De Tachicardia Ventricular Polimórfica Cuando Esté Bien Controlada O Está Hay Pocos Eventos Cardíacos Durante El Embarazo Del Postparte Y Los Periodos Sin Embarazo Como Lo Pudimos Ver Pero Esto Lo Va A Llevar Que El Poder Estadístico Para Poder Diferenciar O Encontrar Perdon Diferencias Estadísticamente Significativas También Se Lleva A La Duda Que Si Estas Madres Como La Mayor De La Población Tuvo El Diagnóstico Después Y Fenotipo Más Leve Que Aquellas Pacientes Jóvenes Que Se Le Realiza El Diagnóstico Temprano Porque Muchas De Ellas El Diagnóstico Se Va A Encontrar Como Ya Lo Refririó Mi Compañero Por Síntomas Que Pueden Ser El Paro Cardíaco Abortado Y La Mayor De Esta Población Se Encontró Por Estudios Genéticos Por Asociación Familiar También Se Excluyen Obviamente Aquellos Fenotipos De Estas Mujeres Que Fallecieron Antes Y Que Obviamente No Pudieron Llegar A Tener Su Primer Embarazo Uno De Los Dos Reportes De Caso Este Es El Que De Lo Que Refririó Antes De El Estudio De Coorte De Una Adolescente Embarazada Con El Diagnóstico De Taquicardia Ventricular Polimófica Catecolaminédica Y Que Tenía La Inserción De Un Cardiodesfibrilador Implantable Vamos A Hacer El Recorrido De La Historia Clínica De Esta Paciente Se Refiere Que Es El Primer Caso De Un Embarazo En Una Paciente Pediátrica Con El Diagnóstico De La Tachicardia Ventricular Polimórfica Catecolaminédica Un Adolescente De 17 Años Que Recibió Descargas Documentadas Del Desfibrilador Durante Su Embarazo Que Se Llevó A Cabo En 2009 Ella Tuvo Su Primera Visita En La Clínica De Marcapasos En La Semana 10 De Embarazo En ese Momento Estaba En Tratamiento Con Atenolol 50 Mil Gramos Cada 12 Horas El Historial De Marcapasos Reveló Que Fue Detectada Ventricularmente En 97.5 Por Del Tiempo Y Estimulada Ventricularmente En 2.5 Del Tiempo Desde Su Última Visita Ella Recibió Que Había Presentado Tres Eventos De Tachicardia Ventricular Polimórfica Sostenidos Que Requirió Atención Con El Dispositivo Uno Se Llevó A Cabo La Semana 2 El Otra La 4 Y El Otro A La Semana 9 De Gestación Entonces Durante Esta Visita Se Decidió Cambiar A Metropor De 50 Miligramos Dos Veces Al Día Debido A Que Se Encuentra En Mejor Perfil De Seguridad Mucho Más Conocido Durante El Embarazo Al Medicamento Que Ella Estaba Tomando Que Era El Atenolol El Cuatro Días Después Ella Repidió Que Esta Terapia Con Metropor Le Generaba Una Sensación De Que Su Marcapaso La Estimulaba Mucho Más Entonces Se Decidió Cambiar La Dos Hijo Una Vez Al Día Después Consultó Nuevamente Obstetricia De Alto Riesgo Y Decidió En Reanudar Su Medicamento Con Atenolol A Su Dos Original A La Acografía 23 Semanas Se Mostró Un Feto Con Frecuencia Cardíaca Normal De 140 Y Un Intervalo De PR 100 Segundos Un Perfil Biofísico Llevado A La Semana 34 Que Reveló Un Feto De 2416 En Un Percentil Normal De 35 Visita La Clínica Marca Paso Una Semana Antes De Su Cesárea Planificada Seis Meses Después De Su Visita Anterior No Se Modificó La Configuración Del Dispositivo La Pasión No Volvió A Presentar Más Estimulación Después De La Estrella Referida Y Se Llevó A Cabo La Cesárea Planificada Las 38 Semanas Bajo Anestesia Génera Parto Ni En El Postparto El Seguimiento De Tres Meses Igualmente Nos Revelo Resultados Adversos Desde El Punto De Vista De Resultados Cardiovascular Excepto Un Diagnóstico De Que Se Realizó Depresión Postparto Entonces Podemos Sacar Con base En Esto Una Serie De Conclusiones De Esta Serie De Casos En Que Vemos Que El Uso Del Desfibrilador En Mujeres Con Arritmias Graves Potencialmente Mortales Ocasiona Que Lleguen A La Reproductiva Por Lo Cuatro La importancia De Que Estemos Hablando Este Tema El Día De Hoy Porque Debido A Estas Mejores Terapias A Nivel Cardiaco Vamos A Encontrarnos Cada Más Frecuente Jóvenes Con Este diagnóstico Que Van A La Reproductiva Y Por Tanto Se Van A Plantear Una Serie De Retos La Escasez De La Literatura Basada En La Evidencia Con Y Referiendo Solo Dos Series De Casos En El Otro Era Una Mujer Que Tuvo Un Parto A Las 40 Semanas Mucho Mayor Ya De 24 Años Y En La Que Realmente No Se Presentó Ningún Eventos Cardiovasculares En Ningún Periodo Y Tampoco Ya Tuvo Necesidad De Descargas De Subcardiodefreglador Esto Nos Lleva También A Plantearnos Que Puede Haber Un Patrón Distinto En Adaptación A Los Cambios Cardiovasculares Hormonales Autonómicos Inducidos En El Embarazo En Adolescente Que Puede Ser Distinto A Las Pacientes Mayores El Metrolol Puede Causar Más Efectos Secundarios Como Se Vio En Este Reporte De Caso Y El Atenolol No Provocó Resultados Advertidos Por Eso La Importancia De Que Se Realizó Un Perfil Biofísico Y Además Un Percentil En El Que Una Paciente Siempre Se En Contró Normal Y Tuvo Un Feto En El Que Nació Con Un peso Fetal Adecuado Entonces También Hay que Recargar La Adherencia Al Tratamiento Con Metropolol Esto Va a Influir En Los Resultados Porque La paciente Que Presentó A La Semana 9 Ya Suspendió El Medicamento Dice Que Olvidó La Desencadenante De Haber Presentado Pues La Descarga Con El Desfibrilador Hay Que Tener En Cuenta Que Estos Parámetros De Marca Paso Y Desfibrilador Deben Individualizarse Para Pacientes Embarazadas En Función De Las Características De Sus Eventos Previos Por eso La Importancia Que Ahorita Vamos A ver De La Atención Preconcepcional Terminamos A revisar Este Estudio De Igualmente Donde Se Revisa La El Embarazo Con Diagnóstico De Taquicardia Ventricular Polimórpica Tecola Minérgica El Manejo Terapéutico La Necesidad De Manejo Multidisciplinario Como Llave Para El Éxito De Estos Embarazos Vamos A Revisar Cuatro Puntos El Primero El Asesoramiento Y La Evaluación Del Riesgo En El Embarazo El Segundo El Tratamiento Durante El Tercero Entonces En cuanto Al Asesoramiento Y La Evaluación Del Riesgo En El Embarazo Es Importante Como Ya Lo Había Mencionado Estos Embarazos Deben Tener Idealmente Una Planificación Preconcepcional Esto Que Nos Va A Confirmar Que Las Arrignas Ventriculares Se En Cuentran Suprimidas O Realizar Una Prueba De Fuerza Para Confirmar Esta Supresión De Las Arrignas Ventriculares Se Más Adelante Y También El Riesgo Beneficio De La Precainida Durante El Embarazo También Se Puede Discutir Sobre El Test De Preimplantación Genética Que Ahorita Vamos A Abortar Un Poquito Más Y Considerar La Derivación Incluso Temprana Desde La Misma Atención Preconcepcional A Una Derivación A Una Clínica Cardiostétrica Ya En El Primer Trimestre Lo Máxima Si No Se Realizó Antes De La Concepción En El Segundo Primer Este Considerar Aumentar La Medicación Si Se Presentan Signos De Infra Dosificación Que Pues Debido Pues Esto Es Consideración Debido A Los Cambios A Nivel Del Volumen Sanguíneo Que Cuando Se Habla De Signos De Infra Dosificación Se Refiere Que La Paciente Haya Tenido Un Aumento Relativo De La Frecuencia Cardíaca Media O Una Disminución De La Frecuencia Cardíaca Al Inicio De Las Contracciones Ventriculares O Un Aumento De La Carga De Contracciones Ventriculares En Comparación Al Valor Inicial Aunque Este Que Máno Muestra Incluso Se Refiere Que La Paciente Podría Indicar Celebralizar Un Holten Ya Sea En El Segundo Trimestre O En Tercer Trimestre Considerar También En El Tercer Trimestre Aumentar La Medicación Si Están Los Mismos Signos De Infradosificación Que Se De Revisar En Cada Control Penatal Que Tenga La Paciente Verificar Nuevamente El Desperilador Automático Y Hacer La Finalización Del Plan Del Parto Si El Bebé Corre Riesgo Genético Entonces Todo Esto Va A Garantizar Una Salud Óptima Tanto De La Madre Como Del Recién Nacido En Cuanto Al Test De Preimplantación Genética Que Es Una Prueba De Detección Que Se Realizan Embriones Creados Mediante Fertilización In Vitro Esto Es Para Analizar Genéticamente Estos Embriones Antes De Su Transferencia Que Se Puede Una Alteración De Estos Genes Y Eliminar Entonces Aquellos Embriones Que Portan Algún Tipo De Defecto Congénito En Cuanto A Esto Queremos Hacer Énfasis Que Esto No Es Útil En Ausencia De Una Fuerte Congregación Dentro De La Familia O Sea Una Mutación Fundadora Multigeneracional Claramente Encontrada Esto Lleva A La Previsión De La Causalidad De Enfermedades Sigue Imperfecta Y Solo De Ser Considerado En Circunstancias En Que La Variante Familiar Es La Causa Monogénica Claramente Efectiva Se ha Referido Que Hasta El 40% De Los Casos No Están Asociados A Una Variante Única Identificable Y Esto No Va Seleccionar Aquellos Embriones No Afectados Y También Algunas Variantes Tienen Un Significado Desconocido Por Lo Tampoco Se Puede Garantizar Que Hacer Esto Puede El Riesgo De La En Tratamiento Durante El Embarazo Como Ya Lo Refirió Mi Compañero Pero Analizado Durante La Gestación Tenemos Los Mismos Cuatro Medidas Que Tenemos Que Son La Fleca Inida El Desfibrilador Cardioversor Implantable Y La Denepación Simpática Cardíaca Izquierda Todo Esto Es Para Una Optimización De La Terapia Médica Pero Estos Ajustes De La Terapia Antes De La Concepción También Una Asesoría Preconcepcional Nos Va A Disipar Las Dudas Sobre La Terotegemicidad De Estos Dos Medicamentos Como Ya Vamos A 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 Amar Sobre Unos Cambios En El Volumen De Distribución Que Nos Va A 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 el beta bloqueante preferido también como ya se refirió es el nadolodor por sus propiedades de beta bloqueador, tanto de receptores de receptores beta adrenérgicos no selectivos de acción prolongada, tenemos el problema de esto de la disponibilidad que se ha referido que no es a nivel mundial por lo cual muchas veces se plantea como terapia inicial la segunda línea que es el metropolor subsinato que también se ha asociado con las mismas características de beta bloqueante adrenérgico no selectivo tener en cuenta que la tenolodor ha referido que es ineficaz por su bajo potencial antiharrítmico para la taquicardia ventricular por limorfica catecolaminérgica y además muchas tienen clasificaciones incluso por lo cual estaría digamos contraindicado para el embarazo en cuanto a que tenemos unos medicamentos que han mostrado su seguridad y su mayor efectividad para esta enfermedad también refiere que el labetalol nunca para la terapia ventricular por limorfica catecolaminérgica y se sabe que el labetalol pues tiene menos estudios de datos de seguridad fetal en comparación con el propanoló que es un medicamento que es más utilizado en el embarazo y que ha pasado la prueba del tiempo para mostrar su seguridad entonces puede llegar incluso a ser una opción más razonable y esto debe de ser parte de un enfoque de decisiones compartidas esto en cuanto al periodo posparto en cuanto a la lactancia se ha encontrado que el labetalol tiene paso por la lactancia materna esto lleva a unos efectos secundarios como la hipoglicemia neonatal y la bradicardia entonces durante el periodo posparto la madre que lacta es de riesgo alto en cambio el propanoló se ha clasificado de riesgo bajo por lo cual en el posparto sería la terapia indicada en este cuadro pues que se analiza varios los diferentes beta bloqueantes y su consideración en la taquicardia ventricular en el embarazo pues nos la vamos a analizar toda pero tener en cuenta estas dos primeras como ya lo referimos el nadrodol y el propanolol sus características no selectivas son aquellas por las cuales se ha preferido esta medicación durante el embarazo tener en cuenta pues el paso del medicamento por lactancia del nadrodol quiero hacer énfasis también en el visoprolol que era pues el manejo que estaba recibiendo la paciente de nosotros el cual este no tiene solo es un bloqueador beta bloqueante de los receptores beta 1 pero lo que se plantea es que se debe primar pues la adherencia y la posibilidad de disponibilidad del medicamento por lo cuanto pues no se puede continuar este medicamento pues si se considera que con los otros medicamentos con que se ha demostrado que son más efectivos para la terapia pueden verse afectados pues su conseguir estos y por lo tanto su adherencia falta la fleca inida es tratamiento adicional a la tachicardia ventricular polimórfica cártico-lamiérgica por las consideraciones que ya refirió mi compañero tiene en el segundo y tercer trimestre perfil de seguridad razonable en el embarazo faltan datos de seguridad en el primer trimestre no se han encontrado tampoco que genere malformaciones pero no estos no han llevado estudios pues la paciente que planea gestacional considera el riesgo o beneficio en el primer trimestre por eso tan importante la atención preconcepcional nuevamente porque una paciente controlada o con síntomas leves se puede considerar aumentar el beta bloqueante y por lo tanto suspender por lo menos durante el primer trimestre la fleca inida pero tened en cuenta que el no control de arritmias que a menos la herida van a llevar a mayor riesgo de morbilidad y mortalidad materna pues prima pues no es justificable en una paciente que no está bien controlada y que necesita la fleca inida para eliminar esas pues esas arritmias sostenidas su suspensión nuevamente recalcar la importancia de la planificación precoz la otra terapia que vimos es el desfibrilador automático implantable es necesario una evaluación tanto en el primer y tercer trimestre en una clínica de desfibrilador el objetivo de esta evaluación va a ver que no hayan detenciones de arritmias una función normal del dispositivo y que los ajustes de la terapia sean apropiados los ajustes de la terapia se recomiendan que se favorezcan zonas de umbral de tratamiento de arritmias ventriculares más altas y un aplazamiento de las descargas más prolongadas de lo normal se refiere en general este estudio que los procedimientos invasivos se deben posponer preferentemente hasta después del embarazo esto contraste un poco con lo que uno puede encontrar en la guía europea en donde ellos refieren que esta implantación es relativamente segura o especialmente cuando ya la paciente tiene más de 8 semanas donde los riesgos de terapogénicidad asociados a la radiación se disminuyen y refieren que el riesgo de implantar un DAI después de un evento materno durante el embarazo supera cualquier beneficio potencial en cuanto ya por último la enervación simpática caída de izquierda como procedimiento de enervación mecánica de la mitad inferior del ganglio estrellado izquierdo en aquellas pacientes que se someten un DAI y que siguen con descargas intratables no hay experiencia de su realización durante el embarazo considera por eso en el contexto de atención preconcepcional y que en una paciente que tiene mal control a pesar de las terapias y sin una indicación convincente no se recomienda una cirugía cardiotorácica durante el embarazo la terapia durante el embarazo se puede realizar por una prueba de ejercicio submáximo que significa que se va a llevar la frecuencia cardíaca hasta un 80% segura durante el embarazo no está contraindicada y nos va a servir para evaluación del tratamiento insuficiente otro modo de hacer monitoreo durante el embarazo es con un EKG ambulatorio extendido con un monitor de parche para buscar complejos ventriculares prematuros frecuentes para poder hacer los cambios en la medicación y nuevamente después de estos cambios volver a realizar el estudio para mirar a ver si se pudo ajustar la terapia también se puede hacer medición de niveles cédicos de flecañida que va a depender obviamente de su disponibilidad y esto puede hacernos un reflejo de los cambios farmacocinéticos del embarazo consideraciones durante el trabajo de parto y el parto antes de abordar estas consideraciones en este momento del embarazo recordar la clasificación modificada de la Organización Mundial de la Salud de Riesgo Cardiovascular Materno en donde vemos que en el riesgo de OMS 3 vemos que se encuentra en la taquicardia ventricular esto nos va a llevar a una serie de riesgos tanto de mortalidad materna o morbilidad grave que pueden ir del 19 al 27% se requiere acceso a rellenos de expertos y un control de expertos de embarazo y cardiopatía tanto un seguimiento que puede ser mensual o bimestral y un parto que debe ser llevado también en un centro de expertos de embarazo y cardiopatía también está esta tabla que podemos encontrar en la guía europea donde nos hablan de una vigilancia recomendada en el momento del parto en mujeres con arritmia vemos como la taquicardia ventricular polimórfica catecola minérica puede ser considerada del riesgo medio y del riesgo alto y esto nos va a llevar a una serie de medidas que debemos tomar durante el periodo de trabajo de parto y parto esta clasificación de riesgo medio y riesgo alto de esta entidad no tiene una consideración estándar se refiere que de riesgo medio aquellas pacientes que presentan eventos arritmicos nulos o leves de ectopias ventriculares y ya los de riesgo alto los que han presentado mayor número de eventos ectopicos perdón ectopias ventriculares en el último año a pesar de un tratamiento médico hay varias consideraciones que podemos encontrar en el riesgo medio y en el riesgo alto esta quisiera hacer énfasis pues en el día de terminación del parto donde se recomienda la cesárea como en aquellas que riesgo alto pues va a ser la vía de finalización en general otras consideraciones que podemos tener diferenciales entre los dos riesgos la necesidad de UCI al periodo postparto para las de mayor riesgo como aquellas que tienen mayor riesgo que el parto se realice en una sala una sala cardiotorácica y la necesidad de línea arterial en la de mayor riesgo todas van a necesitar enfoque la terapia beta bloqueante IV disponible en este momento no se debe suspender la terapia oral de estas mujeres en este momento de trabajo de parto y parto y tiene que tener un servicio cardióstétrico de guardia notificados de esta paciente atentos en estos momentos y un desfilador externo presente en la unidad tanto para los de riesgo moderado y alto estas son unas prácticas que se refieren de rutina y unas prácticas opcionales como la consideración de la línea arterial que a lo referí una unidad de telemetría continua incluso la presencia de un imán inmediatamente disponible si está presente obviamente una paciente gestante que tiene un desfilador automático implantable eso era todo para el día de hoy voy a tener espacio para preguntas o comentarios hola Sergio hola bueno no muy buena la reunión mucha información la única sugerencia pues para que próxima reunión esta tarde hacer más concreta la reunión para fomentar la la discusión pero hay una información valiosísima en todo lo que ustedes dos hablaron y felicitaciones por esa revisión tan buena del tema sobre todo es un diagnóstico diferencial a tener en cuenta sobre todo en esas muertes maternas pues parto que se quedan sin implicación y resaltar el trabajo interinstitucional con con esta paciente que vamos a tener en la clínica cardiocétrica referida desde otra institución que es netamente atención cardiovascular antes de de finalizar yo sí quisiera que la doctora Erika alguien que nos está acompañando anestesióloga de la clínica cardiocétrica pues ella hace parte permanente del equipo pero le invité especialmente para que nos hablara acerca de las consideraciones anestésicas que se tienen en estas pacientes que son muy complejas de abordar en el periparto adelante doctora Erika por favor buenos días les agradezco la revisión excelente la revisión del tema con respecto a la anestesia hay varias cosas puntuales importantes una de ellas es que los pacientes deben de continuar con el beta bloqueador al final de la gestación y durante su trabajo de parto la otra consideración es que deben de tener un control de electrolitos porque cualquier variación por pequeña que sea puede predisponer aún más a las arritmias antes de tener un control del sodio del potasio del calcio y del magnesio es muy importante pues en este momento no se ha definido pero más adelante se definirá si va para trabajo de parto o para cesárea dependiendo de las consideraciones si el trabajo de parto puede generar pues un mayor evento de riesgos siempre se ha considerado la epidural temprana y temprano nos referimos antes de que hayan cambios cervicales importantes sobre todo para controlar la frecuencia cardíaca como decían los compañeros que hicieron la exposición umbrales de 110 a 120 pueden predisponer solo la taquicardia y el dolor pueden predisponer a que estas presenten arritmias mortales debemos de estar preparados en el quirófano con la medicación adecuada básicamente evitar todas las drogas o medicamentos que sean simpaticomiméticos y las técnicas neuroaxiales tanto la espinal como la epidural no están contraindicadas pero dentro de las consideraciones anestésicas es importante evitar los cambios hemodinámicos importantes o sea tanto la bradicardia como la taquicardia tanto en los eventos epidurales de analgesia al trabajo de parto como la cesárea frente a los medicamentos para evitar la hemorragia o el control del tono uterino dentro del procedimiento se deben de evitar la metergina y los bolos o las dosis de oxitocina elevados o sea se prefieren más las infusiones que los bolos en dosis importantes y frente a la anestesia general es un reto para nosotros algunos medicamentos inductores como el laquetamina o el tiopental están asociados a mayor descarga adrenérgica entonces la mayoría de los artículos contraindican el uso de eso si se prefieren las inducciones con el tomidato o propofol como considerando mayor estabilidad hemodinámica se han utilizado el esmolol la esmetomidina el remefentanil para tratar de controlar la frecuencia cardíaca durante el procedimiento pensando en que las taquicardias pueden desencadenar arreglas mortales y lo que decía el compañero es muy importante la línea arterial el monitor de cinco derivadas y la atención preoperatoria y posoperatoria continua es importante para manejar de manera temprana cualquier evento arritmico entonces debemos de estar alertas para activar un código azul o dar maniobras de soporte avanzado en estas pacientes que pueden presentar taquicardiofibrilación ventricular esas son como las consideraciones como macro ah bueno y es muy importante el control del dolor post quirúrgico y por eso se recomienda dejar el catéter epibural para el manejo y control del dolor en estas pacientes recordemos que el estrés emocional y el estrés causado por el dolor también es otra variable que puede desencadenar la presencia de arritmias en estas pacientes muchas gracias Erika de todas formas a esta paciente más adelante en la gestación hay que hacerle un staff multidisciplinario para planear con mayor detalle todos estos temas no sé si alguien más quiere intervenir o tiene alguna pregunta o consideración antes de finalizar la reunión entonces digamos alguien más no sé si alguien más no sé si alguien más lo tiene a esa